Nos encontramos aquí en la Estrada de Casa de Gobierno, en el marco de esta jornada nacional que tiene su base en la provincia de Mendoza, frente a Casa de Gobierno, porque acá lo que podemos observar son profesionales, transportistas, familiares y también pacientes y están denunciando, como lo hacen desde hace mucho tiempo, un ajuste en todo lo que tiene que ver con discapacidad en los diferentes sectores. Por ejemplo, vamos a hablar primero con quien representa a parte de los profesionales, con Silbala Alaniz, que es licenciada en kinesiología. Luego también está Lorena Fernández, que es presidente de la Asociación Mendocina de Epilepsia y también es familiar de una persona con discapacidad que necesita este tipo de servicios. Bueno, primero preguntarte qué es lo que están denunciando. Buen día, bueno, estamos acá movilizándonos por defender los derechos de las personas con discapacidad y las personas que trabajamos en discapacidad, ya sea transportistas y profesionales. ¿Cómo es la situación de los profesionales, por ejemplo? Están con una demora de tres meses, en el mejor de los casos, tres, cuatro, cinco, a veces hasta un año de demora en los pagos y los aranceles no están acorde a la situación actual que está viviendo el país. Por ejemplo, en porcentaje, ¿cuánto menos se cobra si tenemos que hacer un comparativo? En realidad, anoche salió en el boletín oficial un aumento del 25% no acumulativo, lo vamos a cobrar recién a los tres meses, por lo tanto, lo que se está pidiendo es el 60% retroactivo a marzo. Muy poco lo que están cobrando. Muy poco, sí, con la inflación que está teniendo el país, la verdad que no se pueden sostener, ni la gente que trabaja independiente, ni la gente que tiene institutos y tiene que pagar a sus profesionales. Lorena Fernández, como familiar, ¿cuál es la situación? La situación es que estamos cansados de pelear contra las obras sociales que no cubren las prestaciones ya preestablecidas por ley. Para eso existen normativas vigentes nacionales y convenios internacionales que deben cumplir, ¿no es cierto? Y nosotros solamente lo único que hacemos es pedir que cubran los remedios, las prestaciones, transporte, que le paguen en tiempo y forma a los prestadores, porque si no nosotros los papás tenemos que juntar plata para que los chicos no pierdan las sesiones ni pierdan el transporte. Y realmente a veces es imposible reunir esa cantidad. Y por ejemplo, también vamos a hablar con una transportista, Laura Echevarri. Por ejemplo, en los transportistas, ¿cuál es la situación que se da en la irregularidad y en qué están atrasados? Particularmente en la provincia tenemos el foco provincial justamente que es OSEP y también tenemos el foco nacional. Con lo que respecta a la provincia de Mendoza, la OSEP nunca se adecua al valor de nomenclador nacional. Por ejemplo, ¿cuánto se les paga y cuánto les tendría que pagar? Y OSEP está pagando un 25% menos de lo que corresponde, de lo que indica el nomenclador nacional. Y no solamente tiene que ver con este valor que está totalmente disminuido, sino que tiene que ver con la demora de los pagos. Eso con lo que respecta a la provincia. Y con lo que respecta a la nación, lo que estamos reclamando es un conjunto de situaciones irregulares que suceden constantemente. Por ejemplo, en el día de ayer, paradójicamente un día antes de la movilización nacional, publican en el boletín oficial un aumento del 35%, que no es real, porque nosotros los prestadores facturamos a mes vencido. Quiere decir que si el aumento del 25 es para abril, nosotros facturamos en mayo y el cobro lo vemos efectivo en septiembre, porque nos pagan de 90 a 120 días. Entonces, sin transporte los chicos no llegan a la escuela, no tienen rehabilitación y no tienen acceso a las prestaciones. Muchas gracias. Nos vamos a quedar, nos vamos a ir acá con un testimonio de Guadalupe. En este caso, Guadalupe es paciente. Guada, ¿qué nos puedes contar de tu situación puntualmente y qué hay que mejorar en el estudio? Realmente, vivir con una discapacidad en el día a día es muy difícil, ya que ante la situación económica actual y ante las obras sociales que no reconocen las prestaciones o que las reconocen no en su totalidad, como debería ser, realmente cada vez es más complicado de sostener. Yo, por ejemplo, mi situación puntual es que estoy en una rehabilitación permanente donde el promedio diario es de 40.000 a 30.000 pesos, la obra social ni siquiera me reconoce el 5% de los reintegros que debería ser y así también justicia es dar a cada uno lo suyo. Yo realmente me pregunto a los políticos dónde están las promesas de campaña que han hecho, ya que ni siquiera he escuchado a ningún político tener la discapacidad presente en sus campañas electorales. Así que realmente esto sería una muy buena propuesta de campaña si algún político realmente quisiera comprometerse, como tanto lo dicen, porque no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera por parte del presidente. Muchas gracias. Gracias a vos. De esta manera entonces en Mendoza todas las diferentes patas, los profesionales, los familiares, los pacientes y también los transportistas, que son aquellos que tienen que llevar a cada chico que a veces como abogado no se puede movilizar a una determinada sesión, están reclamando frente a casa de gobierno, le están diciendo no al ajuste en discapacidad a nivel nacional. Muy bien, gracias Marcela, la vemos en un ratito.